La vida en vivo sigue y en esta ocasión me encuentro aquí con la oficial Michelle Arias, que es una policía que ha estado en el condado de Duncanville, Texas, sirviendo como agente policial ya 6 años, Michelle. Sí, ya me pasa 6 años. Pero como buena madre de 4, estás haciendo el desayuno, madruga todas las mañanas y aquí preparando la noche. Su noche para mis hijos, para que lleven a la escuela. ¿A qué hora arranca tu día, Michelle? Mi día arranca a las 3 y media cuando yo me levanto, esa hora suena a mi alarma. Suérate a las nuestras, madrugadora. Sí. Y de aquí vas para dónde? De aquí voy para la estación de policía, ahí termino de ponerme mi uniforme completo y me subo a mi patrulla. Y empiezas a trabajar por todas las calles de Duncanville, Texas, donde te llamen. A las 5 de la mañana tengo que empezar. Bueno, miren, esta es una de las nuestras, madrugadora, trabajadora, ha venido aquí a salir adelante por ella, por sus hijos. Y bueno, tiene una historia que yo sé que hoy nos va a inspirar, así que yo vine a acompañarte, asistirte. Lo que me toque, yo voy a hacer contigo. ¿Estamos listos? Estamos listas. Hoy nos dejaron entrar aquí a la estación. Ustedes deberían de ver la emoción que tenemos acá. Michelle, ¿dónde estamos ahorita? Ahorita vamos entrando al locker room, es donde yo termino de ponerme mi uniforme completo. Y así salir a la patrulla, hacer la inspección diaria. Todas las mañanas que tú vienes acá, pasas por acá, y aquí se cambian las mujeres. ¿Cuántas otras policías, mujeres hay en esta estación? Ahorita vemos, somos 6. Ok. Son un total de 60 oficiales, de esos 60 nomás somos 6 mujeres. 6 mujeres, pero 6 que valen por todos los 60. Claro que sí. Cuéntame qué hay aquí en tu locker. Aquí en mi locker, yo abro este locker y saco mi chaleco antibalas. Ok. Que tenemos que tener puesto. ¿Puedo agarrarlo? Claro. ¿Pensa? Oh, sí, pesa. Oh, wow. ¿Y tienes que usarlo en todo momento? Sí, estos son nuevos, unos chalecos nuevos que gracias a Dios nos compraron últimamente. Tienen los clates, son contra rifles también. Oh, wow. Más potentes todavía. Los chalecos que teníamos antes eran nomás contra balas, handguns y todo eso, pero ahora esto te cubre un rifle. Ok. ¿Y qué más tienes por ahí? Estamos mejor protegidos. Mi cinto. Ok. Con todo lo que llevo, todo mi equipaje. ¿Y tú andas un arma en todo momento? Sí. Aquí. Oh, wow. Ok. Y ahí está tu uniforme también. Sí. Perfecto. Entonces... Aquí tenemos la camisa. Entonces yo llego aquí, yo me pongo mi chaleco antibalas. Michelle, ¿y qué te dicen tus hijos? Porque sé que tienes cuatro hijos, dos tuyos, dos de tu esposo también, pero bueno, son una familia de sí. Ajá, ellos muy orgullosos de su madre. Mi step-son tiene ahorita 14 años. Ajá. Él me dice que él quiere ser policía, como yo, cada vez que viene a nuestra casa, él pregunta preguntas. Ajá. ¿Y cómo hago yo para prepararme? ¿Me puedo ir al gimnasio contigo? Oh, wow. ¿Qué es eso? ¿Me puedes ir enseñando de las armas y de todo eso? ¿Y a ti qué te interesó? ¿Por qué decidiste ser policía? Pues yo siempre quise ser policía desde que estaba chiquita. Yo crecí en un lugar no muy bueno. Familiares que tuve yo tuvieron problemas con drogas. El hombre con que mi mamá estaba casado la golpeaba a ella mucho. Entonces yo desde ese entonces yo me dije yo voy a ser policía para yo un día poder ayudar a personas como mi madre, a personas como mi hermano. Y decidiste entonces empezar la academia. ¿Qué te dijo tu mamá cuando le dijiste eso? ¿El resto de tus familiares? Ella siempre me ha apoyado. Gracias a Dios tengo una madre perfecta. Ella siempre ha sido cristiana, ella siempre me ha echado su bendición. Y justo por esa madre yo tan preciosa que tengo, ella se la pasa orando por mí siempre en las noches, en las mañanas y es mi protección de cada día. De verdad que estoy cumpliendo uno de mis sueños y de la mejor manera. Estar dentro de un carro de patrulla y viviendo lo que es la vida en vivo de lo que es la oficial Michelle. Aquí estamos ya rondando lo que son las calles de Duncanville, pero la vieron como ella se puso su uniforme, su chaleco antibalas y luego pues salió hacia su carro y chequeaste tu carro. Cuéntanos un poquito de la rutina que tú haces Michelle. La rutina que yo hago después de chequear el carro, asegurarme que la sirena, las luces, todo le funciona a la camioneta. Yo comienzo a manejar lo que es mi distrito. Esto le llaman el distrito, es el northwest side de la ciudad. Ese es el que me toca a mí cuidar. Ya es andar patrullando, chequeando que todo esté bien, en orden, las zonas escolares. Y si sale una u otra llamada de 911, es mi trabajo ir a esa llamada. Bueno, yo les quiero mostrar, porque tenemos la cámara de aquí al frente, pero también Oscarito y Alejandra van atrás. ¿Cómo luce el carro, la patrulla? Este es un poco más amplio. Aquí hay un vidrio que es para protegerte a ti y a las personas que tú arrestas. Hay una rejilla. Cuéntanos un poquito de todo lo que tú tienes en el carro. Ok. Como dices tú, es la rejilla para poder protegernos a nosotros cuando arrestamos a la gente. Muchas veces, si la persona está cooperando con lo que nosotros le decimos, se puede abrir para que les entre más aire. Y muchas veces arrestamos a unas personas que no están muy contentos, obviamente, de ser arrestados. Se ponen agresivos. Se ponen agresivos, pueden tratar de escupir por ahí, ya les cierro yo la ventanita. ¿Y esto aquí, Michelle? Esto aquí es el radar. Esto me dice qué tan recio van los carros. Entonces, tú puedes dar desde un ticket por exceso de velocidad hasta arrestar a alguien, ayudar a alguien, rescatar a alguien. Sí. Esta camarita grava todo, todo lo que va viendo el carro. Aquí yo tengo puesta mi body-worn camera. ¿Cuál es tu body-worn camera? ¿Cuál es tu body-worn camera? ¿Cuál es tu body-worn camera? Esta es. Esta grava todo lo que yo voy haciendo. Y tienes aquí también tu radio que te conecta con el 911, ¿no? Sí. ¿Dónde reciben todas las llamadas? Sí. ¿Esta computadora? Esta es la computadora que usamos para cuando paramos la gente. Aquí esto me da el ticket de todo lo que es la información de la persona, la licencia, identificación, todo eso. Y esto, bueno, esto es como tu oficina, tu equipo de trabajo. ¡Suscríbete al canal!